Ya prácticamente en el olvido se encuentra el socavón de Santa María Zacatepec. Hace unos meses todavía había decenas de curiosos acudiendo a ver el famoso agujero e incluso habitantes de la zona habían instalado puestos ambulantes para ofrecer desde comida hasta micheladas y recuerdos del socavón. Con ello se hicieron de un dinerito extra. Pero ahora el lugar está completamente desolado. Únicamente se sigue manteniendo presencia policiaca en el lugar para evitar que se viole el radio de seguridad. Ya ahorita ya ni siquiera viene gente. ¿Y los puestitos ya no se ponen? No, ya no. De hecho todas estas carpas ya las van a quitar porque ya no vienen los chavos. Por lo pronto el socavón no ha incrementado sus dimensiones pero en cualquier momento podría aumentar de tamaño. Así es como se encuentra resguardado. Y bueno, finalmente también por eso es que la gente al no poderse aproximar simplemente ya no va a visitarlo. Gracias. Gracias.